¡Al gim que vamos! El entorno es incomparable. Yes, gritos, gritos, gritos. Aquí estamos de camino al Gym Festival. Hemos pasado ya del Notting Hill. Llegamos ayer reventados y estoy destrozado. Se me nota en mi super voz nasal. Estamos aquí con nuestra compañera que nos está llevando toda maja. Bueno, la veis ahí. R-conectar, reconectar. R-conectar, reconectar. Hacer unos jardines y unos huertos maravillosos. A tener vuestras propias verduritas, tal, recomendado. Os dejaré aquí el link de la red social que tienen ahí en Instagram. Y creo que también tiene Facebook. ¿Tenéis Facebook también, no? Y Facebook también tiene. Y ahora, cerrando el espacio publicitario, veis aquí que estamos con todo el kit. Todo hasta arriba. Vamos bien preparaditos, veis, tenemos la saldía ahí. Toda baja. Y nada, al Gym que vamos. Yes. Buenas, aquí estamos en el Gym. Son las 8 de la mañana y os voy a enseñar un poco cómo está todo. Yo pasé una noche un poco malita. No me liena, así que he podido madrugar. Entonces, os voy a enseñar un poco el sitio, ahora que no hay nadie, y luego lo volveremos a ver, pero con gente. Está muy, muy chulo, es muy, muy bonito, ¿eh? Este es el Dub Temple, que aquí van a estar pinchando bastantes artistas. Y podéis ver, bueno, estos son los baños y por ahí abajo está el río y esto es otra zona, otra zona donde van a poner Sound System y van a pinchar y tal, ¿no? Voy a dar la vuelta a la cámara para que podáis ver cómo es todo. Vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Veis? Este, la decoración está muy chula. Todo artesanal. Todo hecho a mano. Con mucho cariño se nota, además. Podéis ver, aquí este es el set. El entorno es incomparable. Hace muy buen tiempo también, el lema está muy guay, Music is the Moss High. Un parquecito para que jueguen los peques también. Este ya os dije que son los baños. Bueno, unos de los baños, porque como es una zona también durante el año de camping, de merendero, pues estos son los oficiales, pero los organizadores han construido más. Mirad qué cosas hacen muy chulas. Por ahí son todos puestos de artesanía, tiendas. Esta es zona de restauración. Tenemos la zona del río, la que os decía antes. Vamos a ir ahora por esta zonita. Vemos que es zona de camping. Tenemos aquí la zona de las cocinas, que han puesto fogones, como podéis ver. Está guay. Por eso no es necesario traer un camping gas, así evitamos posibles incendios. El perrete, va todo pancho por ahí. Y esto, como bien podéis ver, es la zona de vinilos. Digger corner. Aún está... faltan por montar, aún todavía. Pero vemos, por ejemplo, que está la de Etiopia. Etiopia. Esto va a quedar muy chulo. Vemos que está under construction. Entramos en la zona de reasoning, healing, yoga, masajes... Aunque aún falta por acabar. Los palitos, ¿no? Sí, bueno. No hace falta. Estamos aquí con nuestra compañera Sara, que va a montar su puestito de masajes. Masajes de calité. Así que ya sabéis, si la encontráis por un festi, con su puesto, no solo hace huertos, eh. También da unos masajes de cuidado. Vamos a ayudarla a montar su puestecito. Y, de paso, vamos viendo toda el área. El área del healing. Esto es para los niños, para los peques. La kids area. También está en fase de construcción. Para estar ya propiamente el primer día del festi. Les faltó un poco de tiempo para tener todo listo. Pero bueno. Ya se irá acabando. Esta es la zona de chill. Seguimos viendo que el paraje es muy bonito. Por ahí está el río, que continúa. Vamos ahora a la River Station. A la otra orilla del río. Qué maravilla todo. Está perfecto para un bañito. El agua limpia, cristalina. Hay otra área sonorizada por Mindel Sound System, pero empieza tan temprano que no sé yo si vamos a poder asistir algún día. Porque al acabar tan tarde se va a hacer complicado. En este primer día tenemos a Blackboard Jungle para sonorizar el río. Y mañana será ya live. Se van a ir alternando. Así que ahora vamos a disfrutar con este super sound. Ready we ready. Aquí viene al 있어요 con mucha��. tengo. Una gigante. Unisir un 343 È AUGENTA, EN들 así. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Oh my gosh. Gracias por ver el video. Gracias.